Muy buenas tardes, noches o de madrugada, a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine Número 60. Y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes. Muy bien, gracias. Aquí estamos, no nos hemos desaparecido porque ya teníamos varias semanas sin sacar show, pero aquí andábamos. Por eso, de hecho, las películas de hoy están un poquito retrasadas, pero no se han perdido de mucho. Y además, poquito retrasadas, pero aún en cartelera. Entonces, de las que les vamos a hablar son tres producciones que aún pueden ver ustedes en cartelera. Nada más les damos un pequeño adelanto. Sin escape, Los huéspedes y The Martian o Misión Rescate, como le pusieron aquí en español. Entonces, si le parece, señor Brijandes, vamos a empezar con Sin Escape. Es una cinta de acción dirigida por John Henry Dowell, que entre otras producciones, pues había hecho mucho cine de terror, ¿no? Había hecho el remake de Wreck, que se llamó Quarentena. Entonces, entre esas producciones tenía él a sus espaldas. Dirigió Devil también con Shabnam Shyamalan, que también vamos a hablarlo ahorita. Bueno, o sea, fue producida por Shyamalan, pero dirigida. Ajá, y presentada por M. Shyamalan, ¿no? Entonces, en el tomatómetro de entrada tiene 45%. Vamos a desarrollarla un poquito aquí, si le parece, en la mesa. Esta es una cinta que se puede decir es de supervivencia, de acción, de aventura. Tiene ahí una mezcla medio extraña, hasta un poquito de terror. Entonces, tiene una mezcla medio extraña. Bueno, yo, a mí me gustó, sin embargo, tengo que aclarar que, pues sí, tiene varias situaciones ahí un poquito incómodas. Hay un... De entrada, Owen Wilson como héroe de acción, no sé quién le dijo que podía. Digo, no sé, a lo mejor vieron detrás de líneas enemigas y dijeron, mira, es esta. Sí, tiene... Pero no... Pero no se me hace mal, ¿eh? El cast me hace como que bien, como que es el típico güero... Pues, era un cast barato también, porque... Ajá. Bueno, Pierce Brosnan no va, pero sí. Ah, sí, porque aparece Pierce Brosnan. De entrada, te digo, hay un aire de xenofobia ahí muy fuerte. Bastante. Es el reflejo típico del norteamericano promedio, que... Y eso no porque, o sea, en la película y nosotros lo hemos vivido. El norteamericano que sale de su país, todo lo que ve, mientras más lejos de donde está su tierra, más violento, todo es tercero, hasta cuarto mundo, ¿no? Lo menciona en la película, que ya no es el tercer mundo, sino cuarto mundo. Todos exótico, peligroso, todos te ven mal, todos te quieren sacar dinero, todos quieren aprovecharse del buen nombre norteamericano, ¿no? Entonces, esa parte a mí me desagradó un poquito. Sin embargo, creo que la cinta como una película de acción funciona bien en cuanto a ritmo. Y yo, digo, yo tenía una teoría cuando vimos la película, que ya no voy a decir que es una teoría mía, porque ya la dijeron varios críticos, de que la cinta para mí es una cinta de zombies, pero yo creo que el director, por no quererse ir por ese camino tan gastado, que ahorita está el género de zombies, pues prefirió en vez de muertos vivientes pongo guerrilleros salvajes, en vez de un virus descapado o empestado. Sí, como un Guerra Mundial Z, un Walking Dead, que podrían ser referencias similares, ¿no? Porque estos guerrilleros no tienen personalidad, están encapuchados, no muestran el menor indicio de piedad, o sea, llegan con machetes y matan a todos. Entonces, hagan de cuenta que están pidiendo una película de muertos vivientes donde una familia tiene que sobrevivir, tal cual, es sin escape, creo que funciona, creo que tiene buen ritmo, no está aburrida, nada más quitando esos aspectos de xenofobia. Pues bueno, ahí sí difiero un poco, porque creo que a mí lo que más me molestó de la película y lo que hizo que no la disfrutara es como esa xenofobia muy clara, y aparte, si tú planteas esto de que no son zombies, son guerrilleros, eso significa también que ni siquiera se preocupen darles personalidad, porque los ves simplemente como gente violenta, entonces sí me molesta como, a mí sí me molestó bastante la película, tú la llamas entretenida, yo ni siquiera, se me hace que el director no encontró como el tono de que quería, ¿no? Y yo creo que se notó a partir de una secuencia donde los papás están aventando a las niñas del techo y toda la audiencia se estaba riendo, ¿no? Que era como una risa de, ni siquiera como de, hay películas de terror que de pronto es como esa escape antes del, como de un momento fuerte, ¿no? De que me río, porque de nervios, más que nada, aquí sí era una risa de mala dirección, porque ese momento cámara lenta, a mí se me hizo muy bobo y creo que se refleja a lo largo de toda la película y, por ejemplo, yo me acuerdo que tú también en la función mencionabas muchos ejemplos de cintas de Chuck Norris, no como Delta Ford, pero eso era muy como de su tiempo, ¿no? Y creo que... Bueno, pues como está la situación ahorita en Estados Unidos con un total Donald Trump, pues también esos indicios de odio... Bueno, y que sí, de alguna manera, la situación sí refleja como... Sí podría reflejar como ciertos países del mundo, ¿no? En la actualidad, que están viviendo situaciones similares o tal vez peores, pero no me gusta, pues como el hecho de ni siquiera poner el nombre al país es como para no ofender, pero yo lo tomo como al revés, yo lo tomo como, ah, puede ser... Da igual quiénes seas, mientras no seas americano. Tú sientes que demeritan todo, ¿no? Porque Owen Wilson sigue a esa estadounidense, o sea... Demeritan que sea un país con nombre, o sea, como para ellos puede ser cualquier país fuera de sus... Sí, sí, con que no sea Estados Unidos, o Gran Bretaña, porque Pierce Brosnan, pues, es inglés. Y Francia. Y son los únicos países que sí dicen por nombre, ¿no? Estados Unidos, y es Inglaterra, ¿no? Que es de donde viene. Entonces, esos fueron los elementos que hicieron que no podía disfrutar. Tanto la película aparte se me hizo como una cuestión genérica y que ni siquiera se atrevió como a proponer. Hay un momento muy suave... Yo creo que era la intención, no era la intención. Sí, pues, pero es que si estás haciendo algo genérico tienes que atreverte poquito, porque si no, ¿cuál es...? Hay un momento cerca del final, digo, que no les voy a decir, donde yo dije, y si la película se atreve a hacer esto... Yo nunca creí eso. Ahora sí que a jalar el gatillo, literalmente. Puede que me guste, porque le puede dar un giro muy suave a la película, pero no, o sea, los... Duke's Ex Machina que tanto... Bueno, sí, hay varios, hay varios, 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 varios. Y de pronto llegó tal, y luego esto... Ahí juega un papel muy importante en ese aspecto Pierce Brosnan, que para los que no saben, pues sí sale en el póster, pero que sale escasos que seis minutos en toda la película, ¿no? Porque sale al principio y te lo plantea como este asesino tipo mercenario. Mercenario, ajá. Y luego deja de salir y dice, en algún momento va a regresar. Y sí. Regresa en el momento que más lo necesita, ¿no? Entonces... Ah, y que además es quien, yo creo que en esta intención de no quererse ver, como tú dices, tan crueles... Pierce Brosnan. En el personaje de Pierce Brosnan se avienta un discurso ahí como... Como poniendo en perspectiva este panorama de la política internacional de Estados Unidos intervencionista, ¿no? Entonces es como para curarse de culpa, como dicen, no, pues miren, pues también los ponemos como bestias a los guerrilleros, pero nosotros también somos malos y hemos provocado muchas cosas, ¿verdad? Pero viven en sus hoteles cómodamente, ¿no? Y pues sí, esa sería mi conclusión sobre Sin Escape. Si ustedes pueden, escápense de ver esa película porque a mí sí... Digo, su 42, 45 que tiene, perdón. Sí, lo que te iba a decir, tiene 45%. Creo que en general los críticos coinciden con usted. Sí, es un... Hoy creo que yo estoy muy... Salvo la película de los visitantes, yo estoy muy en tono con el porcentaje general de las películas, ¿no? 45% en tomatazos, la pueden ver, todavía está en cartelera, este, ha tenido buena respuesta del público. Digo, es palomera, no piensen mucho al verla, la verdad, no piensen tanto en esa situación y creo que es una película de acción entretenida desde mi parte. Sean Rehan está de acuerdo con el 45%, está podrida la película. Bastante. Pero esa es nuestra opinión de Sin Escape del director John Eric Doble. Bueno, y continuamos con este episodio, con la siguiente película, que es Los huéspedes o The Visit, que es el título original en inglés. Es la última propuesta de M. Night Shyamalan después de un año de mantenerse escondido. De años, porque ya tenía una serie en sus últimas películas. Ah, no, digo, pero duró un año sin hacer nada, o sea, sí duró un año escondidillo, hasta este año salió... De productor de Wayward Pines, ¿no? Ajá, que es una serie de televisión, escrita, bueno, adaptada, adaptada y producida por él, creo que dirigió el primer episodio, si no me equivoco. Y después de una larga racha que, digo yo, que inició con La Dama en el Agua, a la fecha, de películas bastante... Yo diría que rebasan la barrera de lo malo, ¿eh? Pues sobre todo... Mediocres. Creo que Avatar y After Earth, ¿no? Fueron las últimas dos películas que recuerdo de él y que la crítica las destruyó y aparte no son... Que ya rayan como en la presunción, en el fraude ahí, ¿no? Sí, pues de hecho, pues la última era, dicen, un vehículo nomás de Will Smith y su cientología, ¿no? Realmente no... Ni siquiera se veía como la huella de Shyamalan, ¿no? No, 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 para nada. Entonces, después de ese tiempo, creo que Shyamalan se sentó a razonar su situación como cineasta y dijo... ¿Realmente estoy haciendo cochinadas o qué, no? Entonces, se... Pues hace como una especie de alianza con este nuevo productor Jason Blum, del que también hemos tenido por... Bueno, usted se ha mencionado... Me he declarado fan. Pero últimamente ya no tan fan porque le menciono a Gautemo que ya todas las películas de terror que se estrenan... Bueno, pero tienen como una buena... Una buena idea, ¿no? De producir. Sí, porque es un cine de terror barato que no cuesta mucho producir y recupera bastantes cantidades en taquilla, entonces... Entonces Shyamalan, después de años de estar desfalcando Warner Brothers con sus guiones ahí pretenciosos, pues ahora se alía con Jason Blum, Blumhouse, y con Universal Pictures, ¿no? Que en este caso es la distribuidora. La exhibidora, ¿verdad? La distribuidora. Y hacen los huéspedes una película de muy bajo presupuesto, una historia sumamente sencilla, más de lo que le conocemos en Shyamalan, y hecha con este formato incluso ya desgastado del phone footage o de cámara en mano... Sí, cámara en mano. ...o falso documental. La cinta en el tomatómetro tiene 62%, creo que le ha ido bastante bien para lo que muchos no esperábamos de Shyamalan, pues yo tenía esperanzas y creo que ese promedio se queda un poquito debajo de lo que yo le daría, pero a mí la película pues sí me encantó, ¿no? Entonces yo, bueno, yo de entrada les diría, a mí no me pareció... No podría decir que es una gran película. Su obra maestra no es, porque es un breakable, eso sigue... Bueno, al menos de mi opinión sigue siendo su... Es una buena película, creo que... Yo siento que Shyamalan dijo, antes de escribir el guión, yo creo que vio todas las maneras de explotar este formato, después escribió el guión, creo que es una buena idea. Sin embargo, yo siento que sí está un poquito larga, a lo mejor eso es una percepción que yo tengo. Tarda un poco en despuntar, ¿no? Sí. Como en llevarte al... Bueno, al... Sin embargo, la premisa yo siento que como un corto o como parte de un, no sé, una antología, hubiera funcionado mejor unos 30, 20 minutos, pero bueno. Al final, creo que Shyamalan saca como que todo su talento, nos enfrasca en todo este suspenso, y nos lleva hasta un final, creo yo, que después de ver las mamucadas que estaba haciendo, las payasadas que estaba haciendo últimamente con su cine, creo que es bastante razonable, creo que cierra bien lo que es el desarrollo de la historia. Me gustaron mucho las actuaciones, principalmente el niño que es este chico, Ed Oxenbu, que yo lo había visto ya en Alexander, y un día horrible, terrible, malo, muy malo, se me hacía un... Es muy difícil, ¿no?, hablar sobre los niños actores, porque se van desarrollando, pero creo que él tiene mucho carisma, no estoy diciendo que sea un estupendo actor, pero tiene como... Y no nomás él, digo, todos los que hacen también de los abuelos. Que creo que también de alguna manera los niños, muchos se han comentado de que actúan fuera de sus edades, ¿no? Ajá. Como que de pronto sí son inmaduros. Precoces, niños precoces. Sí, como adolescentes precoces, pero ajá, de pronto sí tienen como actitudes como la chica esta y sus... O sea, tiene una visión del cine que a veces ni uno que ve tantas películas, ¿no? Es como una burla, ¿no? Pero sí es como una burla. Pero creo que las actuaciones... Aparte Shyamalan siempre ha sido como un guionista raro, ¿no? Como que sus personajes siempre hablan distinto o se... Digo, de muestra vista de Happening, ¿no? Cosas así, o señales, ¿no? De que siempre hay como algo que no cuadra completamente en sus películas y creo que en The Beast lo hace muy bien. Y yo me atrevo a decir también que, de alguna manera, yo sé que tú y yo diferimos en eso en cuanto al formato Fanfures. Yo sí estoy un poquito harto. Porque sus máximos exponentes siguen siendo las actividades paranormales y estas cosas que yo llamo... Sobranaturales, ¿no? Fantasmas y cosas así. Sí, y aparte sí son estilos genéricos. Creo que aquí, de alguna manera, él trata de refrescar como el formato. Ya de entrada son dos cámaras, ¿no? Que es algo muy raro que no vemos siempre. Y, de todos modos, sigue siendo una película. Pues no te quiere vender a fuerza la idea de que es material encontrado, sino de que los ángulos... Se está planteando una chica que está aprendiendo a hacer cine y, de pronto, sus encuadres están como chuecos o raros. Pero eso es parte como de sentir esta idea de que algo no está pasando bien y, aparte, pues los viejitos, digo, sí. Sí, o sea, se saca de la manga el justificar el uso de sus cámaras en tono de cine. No estar con la cámara en mano, corriendo, con esta justificación de la niña que está estudiando o quiere ser cineasta, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, la de End of Watch, que no es el mismo género, pero también es esta idea de que ya es que Jake Glynnis... Está estudiando cine, ¿no? Cine, ¿no? Un policía estudiando cine, ¿ya dónde, no? Pero, bueno, o sea, se tiene que... Justificar esas tomas maníacas, como dicen. Y a veces hasta sentiría que... Bueno, al menos yo sentiría que estoy ya tan mal acostumbrado, pues, de género que no ocupo ya... Hay gente que sí busca como coherencia. ¿Quién editó el material? ¿Cómo lo encontraron? Gloverfield. Se destruyó la cámara, entonces, ¿cómo...? O sea, pero a veces diría, ya está tan gastado para mí el formato que... Si alguien se atreviera a ni siquiera darnos explicaciones, puede ser como una propuesta, ¿no? Entonces creo que The Visit... Sí, sí, estoy de acuerdo en que si dura 90 minutos, casi la primera hora es nomás planteamiento. Sí. Pero la última media hora, cuando estalla ahí las revelaciones y todo lo que tiene que pasar... Y al final me gustó mucho, ¿eh? Se me hizo muy coherente. Se me hizo muy, muy plausible. Y aparte, tiene como ciertos tonos hasta como de comedia incómoda. Por ejemplo, ahorita que hablaba de Sin Escape, de que es una película que te ríes porque de lo mal hecha que está acá. Creo que son risas... O sea, como el niño rapea en momentos inapropiados o pronto el señor hace... Digo, es que no es... Aquí ustedes absurdas, ¿no? La situación no es chistosa porque tiene que ver con incontinencia y cosas así, pero... Dentro del error o la tensión que estamos sintiendo como estas cuestiones que le pasan al señor. O sea, me estoy sintiendo raro o mal, ¿no? Y eso creo que es como de las cosas fuertes que tiene. Sí. A mí me gustó y creo que después de It Follows o Starry Eyes, esta sería como una de mis películas de terror favoritas en lo que va del 2015. A mí me gustó Secas, te digo, no se me hizo nada extraordinario, se me hizo una película que si estás en el humor correcto, este... Si no estás en el humor correcto te puede parecer absurda, hay gente que no le gustó el tono de humor, hay gente que le molestó... Y eso sí lo entiendo porque no... Ajá, pero si tú puedes como dejar de lado este humor, o sea, aceptarlo y también dejar pasar estos ciertos agujeros que pueden ser parte de este cine fantástico, creo que es una... Creo que la puedes disfrutar. Y aparte repite muchos como este, ¿cómo se dice? Como muchos bits de señales, por ahí estas ideas de que de pronto ciertas cosas están predestinadas y que todo pasa por algo. O sea, en señales ya lo habíamos visto y lo habíamos visto bien, ¿no? Pero acá creo que repite mucho eso, pero pues a mí señales también me gustan, entonces yo no lo veo como algo malo. Entonces te digo, yo finalmente no la consideré como una buena película, una extraordinaria película, pero te digo, en el tono correcto, sí la disfrutas. Y aparte, creo que después de todo esto que estaba haciendo Shyamalan, siento una sincera intención de entretener. O sea, ya no sentí esta presunción, estas ganas de querer revolucionar todo, sino como que su intención es sincera, es, los voy a entretener, lo consigue y creo que eso es el mayor mérito de los huéspedes, ¿no? Así es. Entonces estos son nuestros comentarios sobre los huéspedes. Sigue en cartelera, le ha ido bien con la crítica y en taquilla, ha tenido muy buena respuesta, creo que como que todo se niveló. Entonces eso también puede funcionar para que el público, que ya tenía como cierta desconfianza con Shyamalan, le vuelva a retomar. Y para la gente o jóvenes audiencias que no lo conocen, pues se acerquen al cine de Shyamalan a partir de los huéspedes, ¿no? El estreno fuerte, creo que ya de lo que terminó, ya se terminó el verano definitivamente, creo que es la última apuesta, ¿no? Taquillera, blockbuster, que vamos a ver. Bueno, faltan Juegos del Hambre, pero esa ya es de otoño, ¿no? Esa ya es para fans. Como yo. Yo medias, ¿eh? Yo quiero ver a Katniss Everdeen y la conclusión. Yo Mitchet. Entre que sí, que no. La conclusión épica de Juegos del Hambre. Entonces, la apuesta es, y llamaba mucho la atención, es Misión Rescate o The Martian, que es su título original en inglés. Es una película, pues sí se puede decir que muy esperada porque, pues, el cine de Ridley Scott siempre ha llamado la atención. Para mí es un director que ha tenido cosas muy buenas y otras muy malas. Yo digo que es de las malas, pero bueno. Bueno, así en resumen, es una adaptación de la novela de The Martian, de Andy Weir, que tengo entendido, no la he leído. Es una novela que como que se ha instalado muy bien en esta nueva ola o géneros donde tratan de explicar la ciencia de una manera más accesible para las jóvenes audiencias, ¿no? O sea, creo que se ha instalado muy bien. Tengo entendido que es un bestseller, que es favorita de muchas personas. Pues para que se hayan atrevido a adaptarla al cine, tenía que haber sido una novela. A veces andan adaptando cada cosa que uno dice, ¿y eso de dónde lo sacaron? Bueno, puede ser. Adaptan 50 sombras de Grey no por su genialidad, sino porque venden, ¿no? Entonces. Pero tengo entendido que esta es una novela como muy querida, muy apreciada por estas nuevas generaciones y sobre todo por este manejo de la ciencia como muy accesible para el público en general, ¿no? Entonces. Me muero por escuchar sus comentarios. No, no me gustó. Es una película súper bien realizada. Creo que eso nunca se le va a criticar a Ridley Scott. Sea lo que sea, ese hombre sabe lo que es hacer cine. Es un buen director. Se respalda de... Pues hay lana en sus películas. Hay lana y bien utilizada. Porque puede haber lana mal utilizada, ¿no? Hay lana bien utilizada. Hay buenos actores. Sin embargo, te digo, yo no he leído la novela. Tampoco justificaría que tienen que conocer la novela porque cine es cine. Novela es literatura. Literatura es literatura. Siento yo... Yo no esperaba un drama intenso. Bueno, sí esperaba intensidad y suspenso. Creo que la película no lo tiene. Creo que es un tono muy ligero. Pero la situación para mí nunca, a excepción del principio y el final, que tampoco se me hicieron así como en el principio donde pasa el incidente y el final donde tienen que cumplir la misión de rescatarlo, no me provocó nada. O sea, no hay... Matt Damon perdido en Marte. No hay sentimientos honestos para mí, no hay como... Para mí, y se supone que había peligro porque iba a morir. No hubo ni la más mínima sensación de peligro. La verdad, el tipo... No como gravedad, pero sí... El tipo lo sabía todo. Porque era científico. Se la estaba pasando súper... Como dicen, se la estaba pasando de peluche. Para mí era un tipo... Permíteme más para decir eso. Para mí estaba una mini mansión espacial. No había bronca. Hasta que el guionista dijo... Esa es una idea muy superficial. Hasta que el guionista dijo, va a haber bronca. Y le robaron su plantío de papas. O sea, que planta papas, o sea, todo. Bueno. Tenía que sobrevivir de alguna manera. Pero, bueno, el referente inmediato creo que son dos. Son como interestelar y gravedad, ¿no? Bueno, pues en gravedad creo que el sentido de peligro sí era más inmediato. Porque todo corre casi en tiempo real. Y pues Ander Bullock tenía que trasladarse de... ¿Cómo dice? De satélite en satélite. Y hacer todas estas marometas. Creo que sí con Matt Damon es su... Es como MacGyver espacial, le llaman, ¿no? De decir... Usa su ingenio y sus conocimientos, su estudio para salvarse. Y sí, a lo mejor está cómodo un rato, pero sabes que él mismo lo dice. Pero no lo siente. Es un suicidio a largo plazo. Qué bueno que mencionas eso. Pues a lo mejor no lo sientes tanto de él, pero también de las personas que están en la tierra. De Jessica Chistain, su comandante, que está... A mí, bueno, a diferencia de lo que menciona Gautemo, a mí la película me encantó y creo que es genial. Yo sí sentí la tensión, todo eso. Genial. Sí, porque aparte... Digo, no vas a sentir inteligentes también a la audiencia, ¿no? Como esta idea de utilizarla así. Y eso también lo usó un poquito Breaking Bad. Ah, no, no, no. Fíjate que yo... Qué bueno que lo mencionas. Quiero que quede claro nomás, para que continúes con tu punto. Yo nunca... O sea, ni voy a decir me pareció ridículo, ni me pareció inverosímil. El cine es cine. Lo mismo dije con Interestelar. Mi problema con Misión Rescate radica en las sensaciones que transmite. No hay peligro. No hay sensaciones honestas. El humor se me hace muy chabacano. Incluso hasta medio enfadosito. Eso nada más. Pero bueno, continúa. Y a mí se me hace extraño porque, mira, sí detecto esa parte donde... Hasta lo tengo en mi notas. Es una película predecible. Donde los beats sí están... O sea, hasta se llama Misión Rescate. Si no hay una Misión de Rescate, no hay película. Y dices, ah, pues, que se quede ahí y se muera, ¿no? Entonces, esos puntos cuando se va y viene en la tierra, sí digo, sé que son predecibles, pero no sé qué hizo Ridley Scott que a mí, y supongo que a muchas personas de la audiencia, creo que lo hizo muy entretenido. La película... Me quejo de una película de 90 minutos, que la sentí de 15 horas. Se me hizo muy larga también, ¿eh? Extrañamente, y dura dos horas y veinte, creo. Y a mí se me hizo... Yo la sentí muy rápida. Yo estaba... Se me hizo muy cansado porque no... Entonces, tiene que ver como... Digo, también yo soy muy fanático del género de exploración espacial, hasta la sección de los Cuatro Fantásticos, cuando están explorando lo interdimensional, Prometeo. O sea, a mí me encanta como ese cine también, ¿no? Porque me gusta esta idea de explorar cosas que sequen la vida real. Al menos en mi tiempo no creo que vayan a pasar, o si pasan ya yo tendría unos 80 años, ¿no? Entonces, por gravedad, esta película o Interestelar, plantean como situaciones... Es como esta ciencia asentada en la realidad, pero no es una realidad que tampoco... Que se basa como tal vez en números, fórmulas, pero realmente nadie ha estado ahí. O sea, no es una Star Wars o Star Trek, donde las reglas del espacio se pasan por donde quieren, pero, o sea, también eso tiene su mérito, ¿no? A mí también me gusta Star Wars. No, y es que repito, a mí no me molesta eso. O sea, la parte esa está bien, pero nunca sentí... Y es que lo menciono porque en redes sociales, en una crítica que hice, que puse la falta de credibilidad del guión, también me refiero a que yo nunca sentí... Tenía que haber un momento donde el tipo tenía que... Pues, verse un poquito más preocupado, ¿no? De a ningún momento eso se me hizo un poquito fuera de lugar. De hecho, en redes sociales me dijeron que me pegaron un tiro por amargado porque no disfruto este cine de aventura. Lo publiqué, pensé que era mensaje, no es cierto. No, es que sí... No es eso, simplemente no sentí... O sea, no está mal hecha, y quiero repetirlo, las quejas, la lista de quejas mía es larga, eso es eso de la falta de credibilidad en ese aspecto. Creo que también los personajes, para mí el equipo con Jessica Chastain no aporta absolutamente nada. Se me hizo también un poquito ridículo eso de que todo el mundo estuviera en atención con este gran astronauta norteamericano. Eso pasó hasta en los 33. Acuérdate que los mineros, todo el mundo estaba y era el primer mundo. O sea, sí... Defiéndelo, pues. Es que en la época de medios, todo el mundo puede seguir la acción. Procesivo, pues, está bien, pero está bien, lo acepto, como lo dices. Y la otra cosa es que si es un comercial de la NASA, ¿no?, de dos horas, porque afíliate a nuestras filas, este... Somos la onda. Puede ser el joven, este macoco del chico, ese que sale en Community. Tienes que aprender ciencia y de todo para poder sobrevivir, porque uno nunca sabe. Sí, entonces... Eso no se me hace tan mal. Pero que al fin y al cabo, y bueno, es mejor eso a que te quieran reclutar en la armada, ¿no? Entonces mejor... Pues sí, hasta el científico. Ah, bueno, no. Ah, yo no. Eventualmente le vas a dejar un mejor legado a la humanidad si estudias ciencias, ¿no? O si los niños saliendo de esta película quieren agarrar un libro, hacerse botánicos, plantar papas ahí con su abono. Es que fuera de eso, entonces... Fuera de eso, yo no le vi ninguna... ningún mérito a la película, ninguna intención de... O sea... Yo... Sí creo que es una gran aventura espacial, pero no es original. Porque luego también... Porque cuando son muy originales hasta además luego también no pegan como Interestelar que de pronto dices ahí, ¿qué plan? ¿Qué trato de hacer aquí Chris Nolan? Pero... Pues bueno. Y aún así, fíjate que... Y a mí sí me gustó. Y lo llegué a mencionar que... Creo que es como una nueva... Un nuevo concepto, por decir, como reinvención del género de supervivientes como este Robinson Crusoe, ¿no? Ajá. En el espacio. En ese aspecto creo yo que Gravity interesa hablar con todo y sus ridiculeces o sus cursilerías, diría yo. Más bien cursilería, no ridiculeces, cursilerías. Creo que conecta más con el público por esa sensación de que las personas... O sea, llega un momento en que también hay buena actitud, sobre todo como un George Clooney en Gravity o incluso Matthew McConaughey al principio se ve como que con los robots ahí la interacción... Que ya son como vaqueros espaciales, ¿no? Ajá. O como dice Matthew en Piratas. si hay un quiebre en el que dices tu psips, es lógico, estás perdido. Sí, sí. Y aquí no lo hubo, o sea, aquí da... Siembro mis papas... Pues sí, tú es que yo creo que... Me quejo de la música disco que creo que era como que el mayor de sus problemas que la música disco, el disco, el único disco, ¿no? Que traía... O la única... Sí, sí. Memoria de Música que tenía la música disco, creo que era su mayor bronca, entonces ahí... Pues digo, Jessica, ahí ponen que Jessica Chastain era fan de ABBA, entonces yo apruebo eso. Tú eres fan de ABBA. Pero, no sé, bueno, o sea, podría... En lo que estoy ligeramente de acuerdo es en la... En lo predecible de la cinta o de que son beats como que tal vez... Tú te lo comparas con Robinson Crusoe, bueno, o sea, sí, ya sabes qué va a pasar, ¿no? También la han comparado con Cast Away de Tom Hanks, o sea, la de Náufrago. Que eso es todavía Robinson Crusoe, típico, sí, pero ahora es un entorno distinto, ¿no? Pero creo que la película logra hacerlo entretenido de una manera... Pues que solo Ridley Scott sabe y el 94% no nos dejará... Bueno, a mí no me dejará mentir. A lo mejor estabas de malas y dijiste, no, yo no quiero ver Marcianos. Que a lo mejor estabas de malas y dijiste, hoy no quiero ver Marcianos. No, simplemente no. Nunca conecté con la película. Nunca. O sea, y te digo, los conceptos de ciencia se me hizo bien. Hasta esa, hasta que tú dices, se me hace un comercial o una invitación para que aprendas ciencia y se me hace bien. Me gusta también cuando te explican la ciencia de una manera aterrizada. Digo, yo cuando estaba en la universidad leía mucho Carl Sagan, que también lo criticaban mucho por eso, ¿no? Que decía que al querer explicar a la gente, a los mortales como nosotros, la ciencia, cometía muchos errores. Pero eran viables porque te lo explicaban, pero te invitaban, ¿no? Entonces creo que esa parte no me molesta, simplemente no me pareció entretenida, no me pareció, se me hizo, te digo, este humor chavacano, le digo yo, este humor chavacano del chistosito, así como que, esto pasártela en Marte, en tu estación espacial, es como una mini mansión, pues está divertido, te la pasas. Pero sin una mujer, sin un perro, sin... Ajá, y esos efectos yo no los vi. Pero porque no se dio el tiempo. Él nada más quería regresarse porque me voy a morir, pero si tuviera la comida del mundo, o si mis papas no se hubieran ido, yo me quedo más tiempo aquí, pero bueno. Señor Brihand, les diga sus conclusiones. Pues yo, digo, estoy muy de acuerdo con el 94%, yo le daría 100, 1000, si se pudiera. Creo que es una gran película, y si es la película que va a cerrar el verano para dar pie al otoño, pues a mí me parece un gran cierre. Y Rilly Scott sigue en forma, a mí me siguió gustando Prometeo, aunque a nadie le gustó, entonces yo creo que es un señor que sabe hacer películas todavía. Bueno, Éxodo no la vi, pero por eso mi récord sigue en blanco todavía, porque no vi Éxodo, entonces... ¿Y no viste el Abogado del Crimen? Malísima también. Ah, eso no. ¿Cuál era? Bueno. Con Michael Fassman de Brad Pitt. No, perdón, Javier Verden. Pero bueno, yo digo, no estoy diciendo que no la vayan a ver, vayan a verla, me imagino que cada quien va a ver o va a estar de acuerdo contigo o conmigo. Le está yendo muy bien en taquilla, creo que el fin de semana le fue mejor que Gravity, entonces, pues ahí está en cartelera y va a durar mucho tiempo en cartelera, entonces esa es la oportunidad de verla y también ustedes opinar, incluso los invitamos a que opinen en este podcast, pues en la parte la parte de abajo va a haber un espacio para que puedan opinar y sería interesante que opinaran sobre The Martian que creo que es unánime de ese 94% dice mucho, pero bueno, estas son nuestras conclusiones con The Martian o Misión Rescate de Ridley Scott. Bueno, pues esto fue Esquina del Cine número 60, señor Briandes, me dio gusto compartir este episodio número 60 con usted, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos sigan por las redes sociales en facebook.com diagonal Esquina del Cine donde pueden ver todos los episodios este y los pasados y también que nos sigan por redes, por twitter, perdón, de manera individual con arroba Briandes y arroba Esquina del Cine y también de ahí pues los vamos a redireccionar al canal de youtube donde también Yo también les quiero decir que si les gustó más a color el programa díganos para seguir haciendo los demás porque es el primer show que hacemos a color estamos haciendo ahí unos experimentos que no podemos No lo quisimos decir hasta el final para ver si lo habían notado No lo queremos revelar pero si les gusta más pues ustedes ahí comenten o si prefieren ahí la cinematografía oscura y gris en blanco y negro pues también Más artística más indie Pero bueno les agradecemos su tiempo y nos vemos hasta la próxima Bye Chau